Bueno, Daniel Melian, en el Cine Teatro Alto Son Nos Amplia, se viene un fin de semana con estrenas. Así es, estamos arrancando, bueno, este jueves. Vamos a estar, aclararte que vamos a estar por esta semana con las funciones de cine solamente jueves, sábado y domingo, ya que el viernes se va a presentar la orquesta Infanto Juvenil, así que por lo tanto no vamos a tener funciones el viernes. Pero bueno, vamos a arrancar el jueves. La cartelera es a las 18, vamos a estar con Animales Fantásticos en 3D, con un precio de 65 pesos la entrada. A las 20 horas vamos a tener un estreno a nivel nacional que es Doctor Strange, que es una nueva saga de Marvel, un superhéroe, así que, bueno, esperar que se acerquen. Esto va a ser a las 20 horas, la entrada va a salir 65 pesos. Y por último vamos a estar a las 22 con las funciones de espacio Inca, que son clásicas acá en nuestro cine, y vamos a tener la película Operación México. Y bueno, la entrada para esta película sale 30 pesos, bueno, esperando que la gente se acerque a disfrutar del cine. Recordame entonces que el viernes no va a haber funciones. Así es, vamos a tener funciones jueves, sábado y domingo, a las 18, a las 20, a las 22, Animales Fantásticos, Doctor Strange y Operación México. Y el viernes vamos a tener la presentación de la orquesta Infanto Juvenil a partir de las 20 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!